Bueno amigo, estamos con Rogelio García, una gloria de Cuba, que está de visita, segunda vez que vienes a Miami. Rogelio, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, me siento bien aquí, con la familia y dando una vuelta por Miami. Óyeme, la última vez que te vimos estabas con Víctor Mesa en Matanzas, estabas trabajando con el Picheo. ¿Qué estás haciendo ahora? No, yo terminé con Víctor el año pasado que estaba con los industriales y ahora ya recesamos allá. Entonces parto para Panamá a trabajar el 25 de este propio mes ahora. Voy a trabajar allá en la Liga Profesional de Panamá con el equipo de Veragua. Óyeme, mucha gente te recuerda a Rogelio como uno de los grandes lanzadores cubanos de todos los tiempos. Más de 200 victorias, 56 lechadas, en fin, 202 juegos completos. ¿Por qué no vemos un Rogelio García ahora en Cuba? Hace años que no vemos un Rogelio García. No, ya no. La etapa esa de estos modelos, como yo llamo, los monstruos de la pelota cubana ya abundan muy poco en Cuba. Abunda muy poco en Cuba y ya el que abunda ya se está poniendo viejo ya. Ya no es ese tampoco que va al seguro como íbamos nosotros anteriormente en el Béisbol. Pero ya la pelota en Cuba ha decaído bastante. Tú tirabas fácilmente más de 90 millas y tenías un repertorio amplio. ¿Por qué no vemos esos lanzadores que tiran 95, 96 como tú lo hacías o que tienen el tenedor, el slide, la sinker? Ya esos de los piches en Cuba no abundan nada. No es tampoco que son sostenibles las 95 millas. Ahí son piches de 90, de 91, 92 millas que son sostenibles en ese caso. Y del repertorio no lo tiran porque como ya vienen casi medio lesionados, ya le cuesta trabajo también dominar también un tipo de lanzamiento X. Esos que van a tirarles, como yo he tirado el tenedor. Otros que tienen el sinker, el screwball, la knuckle. Y entonces esos lanzadores ya en Cuba no los tenemos. Te vuelvo un poquito eso, Rogelio, decir, caramba, mi generación fue tan grande y no veo el relevo. ¿Qué es lo más parecido que hay ahora mismo, Rogelio, que hay en Cuba? ¿Qué es lo más parecido? Lo más parecido en Cuba ahora es este muchacho que está en Japón, Vladimir. Y también Vladimir García, otro buen lanzador que hay en Cuba. Porque existían más, pero eso ya cogieron su camino, destinaron a abandonar el país y se fueron de Cuba. Rogelio, cuando tú miras tu carrera, lo que tú hiciste, lo que tú lograste, ¿qué sientes cuando tú repasas todos los números, repasas todos los momentos de eso? No, yo tuve grandes momentos. Podía haber tenido mejores momentos todavía en el béisbol. Yo podía haber hecho más cosas en el béisbol, pero como yo tenía una rotación que era cada cuatro días, el cuarto día me subía de uno, yo pichaba los martes y pichaba lanzados los sábados, martes y sábados. Esa rotación, me acostumbré a ella, pero que si se hubiese manejado de otra manera, hubiese durado más en el béisbol. Uno siente más, yo podía haber hecho más, podía haber subido más las cifras de punchado. Y entonces, son cosas así. Estamos, como digo yo, dentro de los pocos que no llegamos a cinco, yo di dos, dos, cero, cero carreras, dos, no y no rumbo. Claro. Y entonces la pelota es así. Oye, 56 la echada. Esa es una cosa que no se ve ni en Andesliga. Eso no se veía. Tantos juegos completos, ¿no? Tantos juegos completos. Doscientos juegos, dos, dos, dos partidos. Y con cien derrotas nada más. Oye, mi Rogelio, ¿sientes tú cuando miras también esos números que de haber tenido la posibilidad, hubieras brillado en Andesliga? Yo estoy seguro que sí hubiese brillado. Yo decía a los amigos míos y a los familiares, si Contreras llegó, llegó el Duque, llegaron los Duques, yo podía haber hecho también algo en la Andesliga. Claro. Yo podía haber hecho algo, yo estoy seguro que yo podía haber hecho algo en la Andesliga. Hay dos momentos que todo Ecuador recuerda, que es el honrón de Cheito, 77, si no me equivoco, y el honrón de Marqués de 86. Todo el mundo sabe qué estamos haciendo, a menos los de nuestra generación. ¿Y qué significa para ti estar en esos dos momentos claves? Aunque te dieron honrón, pero también se te asocia con la grandeza del momento. Sí, la grandeza y el amor por la camiseta, que hay pocos ahora que tienen el amor por la camiseta de la provincia. En el de Cheo fue una selectiva bien dado, porque fue un monstruo también como pelotero, como bateador. Y el de Marqués de que apenas yo iba a ir, porque yo empaté la serie en Pinar de Río, el día antes, y a los días siguientes fuimos allá a decidir ya en el latinoamericano, bueno, el partido ya final ya, y como yo había lanzado nueve entradas, ya dije, bueno, ¿para qué voy? Bueno, me metí, y fuimos para allá, y me tocó relevar a, en el quinto episodio, y lo llevamos al 13. Lo voy a pichar de nuevo otra vez, ocho, ocho episodios. ¿Qué época aquella, no? Entonces, imagínate, la época aquella fue... Dame, dame tú, y quiero que te sientas a favor y te incluya, dame tú, tres, cuatro, cinco mejores lanzadores de Cuba que tú has tenido, que tú has visto. No, bueno, es un hombre ahora que me canso de llamar, está Vinén, está el difunto Juan Pérez Pérez, Omar Carrero, Julio Romero. ¿Y tú dónde estarías en esa lista? Bueno, yo también me debo incluirme también ahí en el ranking ese también, ahí dentro de los cinco eso. ¿Qué bateadores te ha dado más trabajo, Rogelio? El bateador que más trabajo me ha dado a mí era Pedro Jova. ¿Pedro Jova? Muy inteligente, ¿no? Yo podía haber estado, nada, 95, 96 millas, y él dirigía la bola para la banda contraria, como si nada, como si estuviera jugando con uno. A mí me da una tristeza, yo te digo, cuando los veo a ustedes, los veo a los Pacheco, veo a los Muñoz, y veo el estado en que está el viejo cubano ahora, por el motivo que sea, no es que tampoco, pero uno que fue, los veo a ustedes como los héroes que siempre fueron, ¿no? Y ahora ve lo que hay ahora y dice, caramba, ¿cómo es posible, ¿no? Esa etapa es incomparable, es una etapa que tuvimos nosotros, monstruosa, nosotros veníamos a todos los campeonatos y arrasábamos, ahora no, ahora Cuba viene a ver cómo clasifica primero, y después va a ver cómo puede discutir el banderín, y por esas etapas son incomparables, a veces uno no da ni deseo ni verla internacionalmente, ahora mismo la otra derrota que tuvimos nosotros fue en el centroamericano, el centroamericano que se perdió. No, y no clasificamos a sus 23, por ejemplo. No lo bateamos, entonces nos cuesta trabajo de enfrentarnos a un picheo, un picheo de noventa y tanto, ahora fueron a Cuba el equipo universitario de Estados Unidos, y el picheo se estaba por encima de las 95.000 de todo el mundo, entonces nos cuesta trabajo nosotros batear con eso, entonces Cuba lo que le hace falta, no sé, topar con un equipo que sea realidad, para sacarle de verdad, y los bateadores que se puedan adaptarse también al picheo ese. Rogelio, pues nada, muchas cosas buenas, mucha suerte, y esperemos que Miami sea tu segunda casa, yo sé que la gente aquí te quiere mucho. No, no, gracias, yo sé que aquí hay buena afición. Muchas cosas buenas. Gracias.